Bienvenidos, estamos aquí transmitiendo desde ProYuta en un reality show llamado Bailando por un Sueño y tenemos aquí un invitado especial desde Ecuador, Jefferson Ramón, que nos va a representar a Ecuador así Jesse Joy y la República Me miras diferente, me abrazas y no siento tu calor Te digo lo que siento, me rompes y terminas la oración, es que tienes la razón Y ahora nos bailará y le cambiaremos un ritmo especial, el cual será una cumbia, a ver que él nos puede mostrar Y le seguimos con nuestro rival, DJ Morpheus, el pelón del microphone, you know, con Violento y la tracalosa de Monterrey Ya tú sabes cómo suena ¡Súmase, Violento! ¡Súmase, Violento, mi chavo! ¡Vaya pa' su sueño! ¡Súmase, Violento, mi cumbia tribalera, ae, 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 tomando la cadera, ae, 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 con mi cumbia tribalera Es domingo por la noche, ya me quiero ir a bailar Ya tengo mis botas nuevas listas para zapatear Mis amigos de mujeres de entreguirte a empezar Si quieres participar, llame a uno, doscientos, tres, 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 tres Y ahora vamos a cambiarle a este nuevo ritmo Que es así ¡Aprenta! 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 ¡Culatito! ¡Trabo! ¡Culatito! ¡Trabo! ¡Chacud! ¡Chacud! ¿Qué empiezan? ¿De verdad o no es de verdad? ¿Qué le diré primero? ¡Qué empiezan! ¡Qué empiezan! ¡Oh, man! No sé lo que pueda hacer yo Si a mí me gusta el sexo ¡Aprenta! 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 ¡Aprenta!